Primera Timoteo capítulo seis, hablamos del dando dignidad y respeto a cada hermano, leímos los versículos uno y dos la semana pasada, los vuelvo a leer hermanos, dice ahí todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengas a sus amos por dignos de todo honor, para que no se ha blasfemado el nombre de Dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor por cuantos son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Y vamos a este versículo hermanos, ya habíamos estudiado un poquito de esto la semana pasada aunque fue muy breve, pero les hablaba como la palabra de Dios, la enseñanza de Dios permitió que en un punto hubiera una libertad para los esclavos, les decía yo que no fue algo en ese momento, sin embargo vamos a ver un texto donde Pablo mismo recomienda a un amo a que ya no reciba a su esclavo como esclavo, sino como hermano en Cristo, pero en este texto de Filipenses 2.3 dice el texto nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y era lo que la semana pasada hablábamos, que cuando nosotros creemos en Cristo, el Señor nos enseña que debemos de amar a toda la gente, nos enseña a amar al prójimo, pero luego nos enseña hermanos, y era donde hacía fácil la semana pasada, amar a los enemigos o sea, quien quiere amar a los enemigos en este mundo, es como una, que podemos decir una ironía, o sea, la gente al enemigo no lo ama, la gente al enemigo lo odia, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos amar a los enemigos, pero luego cuando llegamos a Filipenses 2.3, todavía nos dice que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, porque nosotros nos creemos lo máximo, que es lo que normalmente la gente tiene, siempre tiende la gente a creer que está bien y que los demás están mal, la gente siempre tiende a creer, yo soy el bueno, los demás son los malos, no me entienden a mí, y yo soy más visto que todos los demás, todo mundo hace mal las cosas, pero yo las hago bien, o por contienda, por una competencia, a ver quién es mejor, esto está en nuestros huesos, a ver quién es mejor, y ya vemos a alguien que hace una cosa y yo quiero ganarle, yo quiero hacerlo mejor, quiero que la gente me vea mejor a mí que a tal persona, dice la Biblia, no hagan eso, no, no, ni contiendan, ni tampoco tengan vanagloria, antes bien con humildad, este pasaje por supuesto, no lo voy a leer, pero está en el contexto cuando nos habla de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, como siendo Dios se humilló hasta ser hombre, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, y fíjense qué bonito esto, que podamos decir, no sé, si estamos con hermanos, qué buen hermano, verdad, qué buen hermano, qué buena hermana, son mejores que yo, ellos son mejores que yo, son superiores a mí, son muy buenos hijos de Dios, y que nosotros no nos sintamos lo máximo, el mandamás, esa idea verdad, tan terrible, y en la mañana platicaba con mi hermana Estelita de los abusos dentro de la iglesia popular de nuestro país, y hablaba como cuando yo era chiquito, algo que me acuerdo mucho, le decía a la hermana, yo veo aquí a las maestras, qué dulces son con los niños, ustedes lo ven, no, cómo los tratan con cariño, les enseñan de una forma muy bonita, y yo me acuerdo cuando yo iba, por ejemplo, al catecismo, y las señoras que me tocaban, y bueno, todas las señoras que me tocaban, y disculpen, estoy hablando sencillamente de una realidad que yo viví, no quiero criticar si no es una realidad, eran bien despotas, eran pero bien despotas, y luego le hablaban a los niños de una forma bien fea, me acuerdo, límpiate esos ojos, así con unos gritos, a un niño, ay, tú no entiendes nada, que eres tonto, y yo decía, a ver, y luego cuando las escuchaba hablar, criticando siempre a los demás, ay, ya viste a tal, y yo era un niño, yo estoy hablando de mi pensamiento de niño, probablemente de 7, 8 años, cuando iba al catecismo, yo decía, ¿por qué hablan así estas señoras, que se supone que son de Dios, critican a todos, y por qué a todos nos regañan y nos maltratan, o sea, yo decía, así son los seguidores de Dios, o así son los cristianos, o así son, en mi mente yo decía eso, obviamente estaba yo en un lugar donde no seguían a Dios, ¿no?, porque ahora yo veo que realmente lo que dice la Biblia, es que si nosotros somos hijos de Dios, hermanos, tratamos a los demás, los estimamos a los demás, les damos un valor a los demás como superiores a nosotros mismos, y aunque yo sea pastor, de ninguna manera me creo superior a nadie, ni creo que sea el único dueño del conocimiento, ni creo que sea el único que puede enseñar, sino que hermanos, los invito, los exhorto a que aprendan la palabra de Dios, a que tengamos muchos más líderes que puedan compartir la palabra, a que todos estén preparados para hacerlo, y a que todos sigamos a Cristo, y en ese amor, ¿verdad?, de estimarnos como superiores a nosotros mismos. Ahora, Pablo, siguiendo con la idea, porque está hablando acerca, nuevamente para los que me escuchan, para ustedes hermanos, tenemos que entender por qué Pablo está hablando de que estos esclavos sirvan bien a sus amos, y por qué no Pablo habla en contra de la esclavitud, y eso es algo que está en nuestra mente, ¿no?, porque podemos decir, bueno, ¿por qué no aprovechó?, les vuelvo a decir lo que decía la semana pasada, si él lo hubiera hecho así, lo hubiera dicho abiertamente, hubiera provocado tal vez la mortandad de muchos esclavos, porque no los hubieran dejado libres, y antes que dejarlos libres, en ese tiempo los hubieran matado, o sea, estamos hablando de los tiempos históricos, y tenemos que entender que los cambios en muchas ocasiones se van a ir dando, de acuerdo hermanos, a como sean las circunstancias del tiempo, ¿verdad?, Dios tiene un plan, Dios tiene un tiempo, sin embargo hay un ejemplo muy bonito, y hay un libro hermanos que casi, pues casi no leemos mucho, que es el libro de Filemón, a ver si lo encuentra en su Biblia, y digo a ver si lo encuentra porque lo vamos a leer, es un libro bien pequeñito, de hecho una vez me acuerdo que alguien me dijo, cuando le dije Filemón, un versículo tal me dijo, ay, ya se te está olvidando, ese libro no existe, ¿de dónde sacas que Filemón? Yo dije, si es un libro del Nuevo Testamento, es un libro del Nuevo Testamento hermanos, les doy una pista, está cerca de las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales?, ¿alguien sabe?, no, pues van a tener que entrar esta semana a las clases de seminario gratuitas, para que vayan agarrando idea, ¿cuáles son las pastorales?, nada más es un capítulo hermano, ahora sí que abran su Biblia de Filemón, el capítulo que quieran, nada más es un capítulo Filemón, pero vamos a leer, está, las pastorales son las cartas de Timoteo, primera, segunda de Timoteo, Tito, y después de Tito sigue Filemón, es una carta escrita a una persona, Filemón, les doy un poco de contexto, era un hombre rico, creyente, que tenía esclavos, ajá, era un colaborador de Pablo, era alguien que ayudó a Pablo, tenemos que entender hermanos que, que obviamente en el ministerio de Pablo hubo iglesias que lo apoyaron, pero hubo también individuos que le apoyaban a Pablo, ¿no?, como, como puede ser hoy en día, ¿no?, iglesias apoyan a alguien económicamente, pero a lo mejor hay un hermano que ve la necesidad de alguien y dice, pues mira, te doy una ofrenda de amor, ahora quiero que vean Filemón, capítulo 1, de los versículos 8 al 21, cuando Pablo intercede por Onésimo, ahora, Onésimo hermanos, Onésimo era un esclavo, que fue esclavo de Filemón, ajá, escuchen lo que, lo que estoy diciendo para que entendamos lo que vamos a leer, a leer, Onésimo fue esclavo de Filemón, pero después Onésimo se rebeló contra Filemón, se escapó, ahora, ¿alguien se acuerda cuál era la pena cuando un esclavo se escapaba?, lo mencioné la semana pasada, ¿no?, los mataban, era la muerte, o mataban al esclavo, mataban a la familia, podían matarlos a todos los esclavos, y si acaso el amo lo quería nuevamente porque era muy valioso, a lo mejor era muy fuerte, era muy valioso, le ponía una F, ¿se acuerdan?, que significaba fugitibus, que es en latín fugitivo, les doy más contexto, Onésimo, después de que se escapa, llega a Roma, y ¿quién creen que le habla del Señor Jesucristo?, Pablo le habla del Señor Jesucristo, entonces ahora Onésimo, que era esclavo, y que se había escapado, que era un fugitivo, es un creyente, ahora veamos lo que dice aquí, con todo este contexto, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, vean la autoridad de Pablo, tengo mucha libertad en Cristo, dice para mandarte lo que conviene, dice Pablo, yo tengo la autoridad en el Señor para decirte lo que tú tienes que hacer, este, Filemón, porque es la autoridad que Dios me ha dado, ajá, esa es la autoridad que yo tengo, pero vean lo que hace, que hermoso, me gusta esto, dice el reciclo nueve, más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además, prisionero de Jesucristo, me encanta eso, porque Pablo dice, yo podría mandártelo, yo podría decirte, y yo creo, yo creo hermanos, yo creo que si yo lo hiciera, o sea, como pastor, verdad, si a lo mejor yo le dijera a Fernando, Fernando, este, puedes limpiar allá afuera, yo creo que Fernando lo haría, o sea, como lo conozco, verdad, un hombre que ama a Dios y todo, lo haría, pero yo nunca hermanos, mandaría a alguien nada más así, Pablo no lo hace, sino dice, te lo ruego, por amor, vean lo que, vean la manera como Pablo, Pablo está actuando, está diciendo, sabes qué, te truenos los dedos y lo haces, ¿no? como en algunos ambientes donde eso, a lo mejor lo vivimos en alguna religión, donde no era ni de, por favor, ni nada, sino, a ver, te pones a hacer tal cosa, ¿no? pero aquí Pablo dice, yo te lo ruego por amor, ¿y qué le ruega? versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, Pablo estando preso, le compartió de Cristo a Onésimo, no sabemos si Onésimo también estuvo preso, ¿qué sucedió? pero Pablo le comparte de Cristo a Onésimo, y entonces cuando dice que me engendró, no está diciendo que sea su padre físicamente, sino, ¿su padre en qué sentido, hermanos? su padre espiritual, en la fe, él le compartió de Cristo, el cual, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, y a mí nos es útil, este hombre se había escapado, este hombre se había ido, obviamente Filemón yo creo que estaba molesto, porque era su posesión, y tenemos que entender algo, hermanos, o sea, nosotros no vivimos hoy una esclavitud, pero ustedes imagínense que usted pierde algo que es muy útil, una herramienta o algo, perdónenme por el ejemplo que estoy dando, pero tenemos que situarnos en el tiempo en el que se escribe esto, y cómo lo está viendo, y dice, el cual, vuelvo a enviarte, tú pues, recibele, como a mí mismo, y aquí empieza, empieza lo bonito de Pablo, Pablo le dice, a ver, te voy a enviar Filemón a Onésimo, ¿qué decía la ley que tenía que hacer, qué decía la ley que tenía que hacer Filemón, si Onésimo regresara, lo podía matar, lo podía castigar, lo podía, le podía dar latigazos, o si él prefería, podía darle latigazos todos los días, nada más para que se acordara de lo que había hecho, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo le dice, ¿sabes qué? yo te pido que lo recibas, pero recibelo como a quién, como a mí mismo, ahora, ¿ustedes creen que Filemón iba a darle latigazos a Pablo? ¿ustedes creen que Filemón iba a matar a Pablo, o que Filemón iba a maltratar a Pablo? por supuesto que no, entonces, aquí es donde nosotros vemos, lo que estoy diciendo, una defensa en manos de la libertad, y una, una, podemos decir, un decreto de libertad, una, una abrogación de la esclavitud, que está haciendo en este momento Pablo, con Onésimo, y le está, y está hablando a Filemón a favor de Onésimo, continuamos, dice el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo, me sirviese en mis presiones, por el Evangelio, ahora Pablo dice, yo quisiera que él se quedara conmigo, porque, realmente es un hombre muy trabajador, es un hombre muy bueno, es un hombre que de verdad me ayuda mucho, pero yo sé que es tu esclavo, y yo no te lo voy a quitar, yo no te lo voy a robar, pero nada quise hacer, sin tu consentimiento, para que tu favor, no fuese como de necesidad, sino voluntario, está diciéndole Pablo, sabes que no te lo voy a quitar, no voy a decir, aquí ya acabó todo, y yo lo dejo libre, y me va a servir a mí, sino yo quiero que entiendas, yo respeto que él, es tu esclavo, y sabes una cosa, yo no te lo quito así nada más, yo quiero que de tu corazón, como un hijo de Dios, salga el amor, hacia este hombre, que tú piensas que te traicionó, que tú piensas que se escapó, y lo hizo, pero sabes una cosa, ahora es un hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios, y ahora las cosas tienen que ser diferentes, y esto es lo que me encanta, de la palabra de Dios hermanos, porque tal vez tenemos, una cultura, y tal vez tenemos hermanos, muchas ideas, que culturalmente son aceptadas, que la gente acepta, que la gente lo ve como normal, que la gente piensa es correcto, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta, que ante los ojos de Dios, no es correcto, y nosotros tenemos que decidir, hago lo que dice la Biblia, o hago lo que dice mi cultura, yo sé que somos mexicanos, hasta las cachas, y comemos mole, y comemos chile, y nos gusta el mariachi, y todo lo que puedan decirme, de la cultura mexicana, y somos bravillos, y lo que pueden decir hermanos, pero eso es hasta cierto punto, cuando se topa mi cultura, con lo que enseña la palabra de Dios, y si la palabra de Dios, me dice que yo no debo de adorar a los muertos, no los adoro, y si la palabra de Dios, me dice que no me debo de bregar, aunque todos mis amigos lo hagan, yo no lo hago, y todo lo que me dice la palabra de Dios, yo lo hago, porque yo ya no me excuso, en decir es que soy mexicano, y como mexicano, me explico, mi cultura me enseña, o yo nací en tal lugar, o yo vengo de tal zona, donde todos hablamos con malas palabras, y sabes que, así nos expresamos, y sentimos que es una forma libre, no, porque ahora la Biblia me dice, que no debo yo hablar con malas palabras, que ninguna palabra corrompida, debe salir de mi boca, y entonces, la cultura de Dios, va a cambiar mi cultura, y va a afectar mi cultura personal, que yo tengo, y es lo que estamos aquí viendo, Pablo le está diciendo esto a Timoteo, a Filemón, en el versículo 15 dice, pero quizás, para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses, para siempre, y vean lo que está diciendo Pablo, probablemente, este, este, Onésimo, se fue de ti, para que llegara a conocer, la palabra de Dios, y ahora que regresa a ti, regresa con una actitud diferente, y ahora, van a estar juntos, como hermanos en Cristo, no ya como esclavo, versículo 16, esta es una palabra, muy bonita, no ya como esclavo, sino, como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, como en el Señor, y que le está diciendo, sabes que, ya no lo vas a recibir, como un esclavo, ahora lo vas a recibir, como tu hermano, en Cristo, así que, aunque no, escribió Pablo, directamente en las cartas, saben que vamos a rebelarnos, saben que esclavos, rebelense, saben que amos, dejen libres a sus esclavos, aquí vemos un ejemplo, claro, en el Nuevo Testamento, en la carta de Filemón, probablemente, se escribió con ese propósito, para que entendamos, que Pablo, sí abogó hermanos, por los esclavos, y aquí vemos, como él pide, que este esclavo, que era Onésimo, fuera liberado, no queda ahí la cosa, vean como esto, está más interesante, así que, me tienes por compañero, así que si me tienes por compañero, recibele, como a mí mismo, nuevamente, sigue argumentando, no solamente por él, sino por mí también, si me amas de alguna manera, hazlo, y aquí en el Ciclo 18, es todavía, o sea, esto va como en un crechendo, dice el 18, y si en algo te dañó, o te debe, ponlo, a mi cuenta, vean el amor de Pablo, no solamente le dice, recibelo, sino que obviamente, a lo mejor, Filamón dice, pues sí, pero, lo que se llevó, a lo mejor se llevó algo, lo que hizo, o el trabajo que no hizo, que eso, quién me lo va a pagar, y que dice Pablo, si él te debe algo, te dañó algo, sabes qué, yo lo voy a pagar, wow, esto es verdadero amor, hermanos, esto es de verdad, el amor de Cristo, en un hombre, que no es el Señor, o sea, el Señor se hizo esclavo, por nosotros, pero Pablo, está haciendo lo mismo, él dice, yo lo voy a pagar, yo lo voy a pagar, por él, yo Pablo, te escribo de mi mano, para que no haya duda alguna, y aunque sabemos hermanos, que muchas de las cartas de Pablo, eran dictadas, esto no sé, sé si lo mencioné, en algún momento, pero muchas de las cosas, de las cartas de Pablo, eran dictadas, y por eso a veces, tenemos una gramática, a veces accidentada, en lo que escribe Pablo, porque Pablo, imagínense, que de su corazón, iba hablando, 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 y el copista, iba escribiendo, lo que decía Pablo, y por eso a veces, hay muchas cosas, así que, de repente hay un tema, y de repente otro, bueno, ustedes lo van a notar, cuando lean las cartas de Pablo, pero algo muy interesante, aquí, es que Pablo dice, yo Pablo lo escribo, de mi misma mano, él dice, esto yo lo escribí, esto yo lo hago, además, que probablemente, por la oftalmia, o el problema que tenía Pablo, en sus ojos, no podía ver muy bien, es uno de los pensamientos, que se tiene, dice, por no decirte, que aún tú mismo, te me debes también, y aquí Pablo le dice, bueno, si todavía tienes alguna duda, quiero decirte, que el que te compartió, el que, el que también es tu padre, el Señor soy yo, y también tú me debes, entonces, este, pues vamos, vamos poniéndonos a mano, ¿no? le dice a Pablo, versículo 20 y 21, si hermano, tenga yo algún provecho en ti, en el Señor, conforta mi corazón en el Señor, te escribo confiando, en tu obediencia, sabiendo que harás, aún más, de lo que, te digo, y vean como, de esta forma, tan hermosa, Pablo intercede, en este pasaje, por Onésimo, y, Pablo busca, la libertad, de Onésimo, ahora, Pablo, nos está enseñando, en estos versículos, de capítulo 6, de primera Timoteo, que realmente hermanos, solamente, el hombre puede cambiar, cuando la palabra de Dios, llega a su vida, es decir, todos los cambios, que nosotros queremos hacer, socialmente hablando, y, el año que viene, es un año de elecciones, y, hay toda esta efervescencia, y, nosotros, normalmente, como ciudadanos, estamos pensando, en que la respuesta, a los problemas, es un hombre, no está mal eso hermanos, la respuesta, a los problemas, es Jesucristo, nuestro Salvador, no una persona, o sea, pensamos nosotros, es que, si queda tal persona, y no estoy diciendo, con esto, que no tengamos una opinión, o que no votemos, al contrario, escúchenme bien, hagámoslo, ejerzamos nuestro derecho, hagámoslo, es nuestro derecho, y debemos de hacerlo, pero, lo que estoy diciendo, es que, el cambio real, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo, transforma las vidas, y esto, entonces, nos invita, hermanos, a que nosotros, vayamos, y compartamos, de Jesucristo, es decir, cada uno, de los que estamos aquí, hermanos, tenemos que hablar, de Cristo a la gente, tenemos que compartir, el mensaje de Dios, a las personas, hablarles la palabra, porque solamente, cuando Cristo, llega al corazón, de la gente, él puede transformar, a esa persona, Filemón, hermanos, no hubieras hecho caso, alguno, de las palabras de Pablo, no, o sea, en un tiempo, en el que, en el que se castigaba, a un esclavo, que se escapaba, con la muerte, que se le ponía una F, era algo, que la gente hacía, normalmente, y podía decir, estoy en mi derecho, de hacerlo, la ley, me ampara, para hacerlo, y hoy en día, mucha gente, puede decir lo mismo, pero el cambio, viene cuando nosotros, creemos en Cristo, y decimos, no, la ley dice una cosa, pero esta ley, es de hombres, y no esta bien, y no quiero empezar por ahí, pero hay muchas cosas, que nuestra ley, a lo mejor acepta, que no son correctas, ante los ojos de Dios, pero nosotros, podemos decir, yo soy una persona, que amo a Dios, y porque amo a Dios, yo voy a obedecer, la ley de Dios, y ahí es cuando, hay un verdadero cambio, cuando hacemos las cosas, porque Dios, está transformando, nuestras vidas, eso es algo, que podemos ver, nosotros, en la palabra de Dios, hoy en día, hermanos, en el mundo, y ahora, esto escúchenlo, con detenimiento, hoy en día, en el mundo, hay más seres humanos, atrapados, en esclavitud, que en cualquier, tiempo de la historia, incluyendo, los tiempos, en que la esclavitud, era legal, ahora, porque hay más esclavitud, hoy en día, hermanos, porque la gente, es esclava, en contra, bueno, siempre ha sido, en contra de su voluntad, pero hoy estamos, hablando de gente, raptada, hoy estamos, hablando de gente, levantada, que son esclavos, el negocio, de tráfico humano, escuchen esto, hermanos, es un negocio, de 150, billones, de dólares, al año, 150, billones, de dólares, al año, con millones, y millones, de esclavos, sexuales, ahora, de estos millones, de esclavos, sexuales, la gran mayoría, ¿saben que son hermanos? Son niños, son niños, y en cualquier lugar, y aquí, puedo yo, tomar varias ideas, primero, cuidemos a nuestros hijos, hermanos, cuidemoslos mucho, no tienen que hacer, lo que yo hice, pero les doy algunas ideas, jamás, jamás dejamos, jamás, mi esposa y yo, dejamos a nuestras hijas, quedarse con nadie, cuando ellas querían quedarse con nadie, les decíamos, no, mejor que tus amiguitas, se queden con nosotros, porque yo no sé, en la casa de, X persona, quién vive, y a lo mejor, los hermanos que vienen a la iglesia, confío en ellos, pero a lo mejor, de esa casa, vive una persona, que yo no sé, que vive ahí, verdad, un tío, un pariente, y yo no quiero, y gracias a Dios, que Dios libró a mis hijas, de alguna situación, estar al pendiente, veo, tantas cosas que luego, niños que los dejan en el carro, encerrado, o niños que los dejan ahí, y la madre entra a la tienda, y yo digo, o sea, o sea, el niño, por qué lo dejan ahí, o lo encargan con alguien, no hermanos, nosotros somos padres, nosotros somos los responsables, de nuestros hijos, y tenemos que entender, que en un instante, en un instante, si ustedes han visto videos, hermanos, es en un momento así, no, llega una persona, pero así, y hiriéndose, o con un dulce, y en un instante, lo saca de ahí, y ustedes se dan cuenta, y ahí viene el lloro, el gemir, y no sabemos, esos niños hermanos, en unos días, ya no están en México, ya están del otro lado del mundo, y algo terrible, cuando una persona, compra un, una bolsita, unos gramos para, o un gramo para drogarse, con cocaína, lo paga, y utilices ese gramo, pero una persona, puede pagar por un niño, o varias personas, pueden pagar por un niño, hasta 10 veces, por el niño, en el día, es algo horrible, es algo monstruoso, lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Saben ustedes, que hay islas, en el mundo, donde la gente va, a tener sexo con niños? Estoy hablando de algo, que duele, ¿no? Que me causa, hasta asco, pero esta es una realidad, y hoy estamos hablando, o sea, vean ustedes, en el contexto bíblico, en el contexto, que estamos leyendo, hablamos de una situación, de esclavitud, pero hoy estamos hablando, de una situación, de esclavitud, en un tiempo, donde no debería, de haber esclavitud, me explico, la esclavitud, ya está abolida, o sea, no debería existir, pero sigue existiendo, y como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos, que defender, a la gente, y como lo hacemos, a través de la palabra de Dios, a través de hablar, e inclusive, yo les diría hermanos, si en algún momento, nosotros vemos, algo sospechoso, denunciarlo, y no hacernos cómplices, yo me acuerdo muy bien, en una situación, que tuve, en una ocasión, en Estados Unidos, yo le dije a la persona, si usted vuelve a hacer algo, había hecho, una cosa, si usted intenta hacer algo, y yo me doy cuenta, yo lo voy a denunciar, a las autoridades, porque si yo no lo denuncio, a las autoridades, entonces, a mí me van a meter, a la cárcel, por cómplice, de hecho, algo que, en Estados Unidos, hacíamos, y yo creo que aquí, debemos de hacer también, bueno, en cualquier ámbito, es que nunca se debe, de quedar un niño, con una persona adulta, en un salón, solos, jamás deben estar, por, no, aquí no, no tengo, ningún temor, pero sencillamente, hermanos, por las apariencias, por no darle lugar, al diablo, ahora, algo terrible, también, es que millones, de estos niños, esclavos, hermanos, los consumidores, están en Estados Unidos, eso es algo, que es muy interesante, porque, Estados Unidos, es de los países, que en los tiempos modernos, hay leados, más misioneros, a todo el mundo, pero también, donde encontramos, por otro lado, también, mucha, mucha maldad, y que nos dice esto, hermanos, yo creo que hay un texto, que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, no creamos, verdad, que porque, llevo 20 años, de ser cristiano, porque llevo, tantos años, de caminar con el Señor, el diablo no me va a tentar, y no voy a ser, tenemos que, hermanos, la vida cristiana, es una comunión, continua, es una comunión, de todos los días, es estar, todos los días orando, todos los días leyendo, la Biblia, todos los días en comunión con Dios, yendo a la iglesia, empapándome, llenándome de la palabra de Dios, para no darle, de ninguna manera, hermanos, lugar, al diablo, porque hermanos, eso queremos, ¿no?, que pasen los años, y nos veamos, nos volvamos a ver, algunos tal vez, iremos por otros rumbos, pero cuando, nos volvamos a ver, poder ver, sigue caminando en el Señor, que hermoso hermanos, este, el domingo 6, que estuve predicando, en Portitlán, me fue bien bonito, ver hermanos, de añales, ¿no?, las hermanas, con las que iniciamos, esa iglesia, la hermana Rosita, Mari Magdalena, estaba ahí, estaba Mari, este, tu hermana, Yola, estaba Lili, hermanas, que han pasado, por una serie, de situaciones terribles, y verlas caminando, con el Señor, hermanos, sigamos al Señor, caminemos con el Señor, y es la forma de luchar, en contra, del maligno, Dios les bendiga hermanos, y es la forma de luchar, con el amor.